Música Yo, Nora del Tránsito, Cartes Aguilar, nacida y crecida aquí en Chuyo. Tengo 76 años y me crecí, estuve en la escuela acá y después me casé. Y nos dedicamos a la agricultura nomás. Mi marido viajaba a Punta Arena, llevaba papas. Y también después, con los años después, ya dejó de viajar él, nos dedicamos al pelillo. Y ahí ganamos la plata. Bueno, estuve en el programa por el sal, habría estado 10 años. Sí, ha estado porque el limpiado, eso, el pactar. He tenido harta ayuda. Yo trabajo ahora, antes sembrábamos trigo y todo eso, pero después ya no. Ahora trabajo más que agricultura, sí, como ahora vivo sola. No más que mi pensión y sí, tengo animales, vacunos y gallinas, ovejitas. Lo vendo en la temporada, sí, y vendo gallinas, vendo huevos cuando... Tengo 15 animales. Bueno, yo progresal, INDAP, en el municipio también, los tres. Bueno, a ver los zarapitos. Hay unos pajaritos, que de nosotros, de que yo tengo juicio, están esos pajaritos ahí. Ahora sí vienen más. Sí, antes había pocos, los cines y todo eso. Los zarapitos vienen en el verano. Les recomiendo que en el verano vengan a ver los zarapitos. Son muy lindos. Toda la vida los he visto en la iglesia. Yo nací ahí, en el café, en el café, y vine por acá. Así que eso les recomiendo que lo vengan a visitar. Sí, y que pasen a comprar huevos. Ya han pasado a comprar huevos los turistas. Y le entregaban hasta huevos cocinados. Lo llevan los huevitos duros.